Música Cerramos el postre con el más reciente video de herencia de Timbiquí de una de sus canciones más románticas, Sabras. Música El video es un viaje por las raíces y los paisajes testigos del crecimiento musical de esta agrupación colombiana. Y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Un sencillo escrito hace más de cinco años que habla sobre el amor que sobrepasa adversidades y lucha por existir. Mañana nos volvemos a encontrar en este mismo espacio. Ya saben, nuestra cita es de lunes a viernes a la hora 13, la hora de las noticias, en el postre, el momento más dulce. Los espero. Chao. Música